Hola a todas, y bueno, bienvenidos a otro vlog Hoy estamos ya sábado, día 29 de febrero, último día de febrero Que por fin, o sea, si así como os dije que en enero se me hizo eterno O sea, febrero yo creo que se me ha pasado rápido, pero ha sido durillo, la verdad No ha sido un mes fácil ni agradable, pero bueno, ya va a acabar Y con marzo la llegada de la primavera, cambio de ola y bueno, a mi me viene subidón a tope Así que muy muy contenta de empezar marzo Y nada, que os abro aquí el vlog porque me voy a casa de mis padres a comer Porque anoche no, sabéis que todos los viernes ceno en casa de mis padres Pero anoche me fui al cine con mi chico porque era el único día que podíamos este fin de poder ir al cine Y entonces pues salamos juntos en el Foster's y ya fuimos al cine Que por cierto, vimos la peli de Parásitos y me encantó O sea, bueno, sabéis que me han ganado cuatro Oscars Y es verdad que estábamos entre esa y la del hombre invisible Que la protagonista es la del cuento de la criada Y la verdad que también tenía buena pinta la sinopsis Y cuando llegamos, o sea, estaba ahí las dos horas y no sabíamos cuál elegir Pero al final yo dije, no sé por qué, me dejé llevar por Parásitos porque me parecía como... O sea, la sinopsis no decía nada realmente, o sea, no te daba a entender nada de lo que iba Pero no sé, como que me transmitió más interés y fuimos Y la verdad que es súper bien, o sea, es rarita, ¿vale? Porque tiene cosas como un poco raritas a lo que estamos acostumbrados Al final es una película de Corea del Sur, o sea, es diferente Pero me gustó un montón La trama pareció súper interesante Me parece también... Tiene puntos de drama suspense, obviamente es la principal base de la película Pero también tiene puntos de comedia Me parece también una película para reflexionar O sea, que tiene como un trasfondo de mensaje social que me gustó Y... no sé, me gustó mucho la verdad O sea, es larguita Pero... porque entramos... la sesión era a las diez y media Pero bueno, sabéis que entre anuncios y tal empieza a menos veinte o así o menos cuarto Y salimos ahí a la una y algo, o sea, que dura bastante Pero está guay, de verdad O sea, para que yo a esas horas, un viernes, no me durmiera Que últimamente las veces que he ido al cine me he dormido siempre También porque las pelis no me han gustado mucho las que he ido a ver Pero de verdad, muy buena, muy recomendable Y... me sorprendió para muy bien Así que, si no la habéis visto, os recomiendo ver Parásitos Porque... me moló, me moló bastante Así que nada, dicho esto Una recomendación, como no, no podía haber blog ni stories Ni nada que valga sin mi recomendación Y luego, otra recomendación también Que estoy viendo en Netflix Una serie, una miniserie documental De estas de asesinatos... Heavis de Estados Unidos Y se llama... es nueva de ahora O sea, me salió el otro día y empecé a verla ayer Y ya voy por el tercer episodio Y se llama... Los casos de Gabriel Fernández O los... o el juicio Bueno, es de un asesinato de un niño de ocho años Que... que fue en 2013 Y bueno, pues... es brutal O sea, es brutal Si os gustan ese tipo de series Películas sobre asesinatos Sobre casos Juicio, pruebas Policía, casi todo eso Que a mí me flipa Es... O sea, se te pone la piel de gallina Es espeluznante Pero... es brutal Así que nada, de momento Me parece súper interesante A ver, no voy a decir que me gusta Porque no me gusta lo que representan Sí, pero me gustan ese tipo de series De cómo resolver ese caso Asesinatos Y cómo demostrar Cosas que a lo mejor nos parecen súper evidentes Pero que a la hora de legal No es tan fácil de demostrar Y... Y bueno La verdad que os la recomiendo también Si os gusta ese tipo de... De series Y nada Que ahora dicho todo esto Me voy a comer a casa de mis padres Que no sé qué vamos a comer La verdad Y... Y luego ya me vendré A luego quedado a hacer fotos con Vicky Después me iré a hacer la compra Porque no tengo de nada en la nevera Y después nos iremos a cenar A casa de nuestro amigo Pablo Que alguna vez... No sé si os lo enseña por aquí la verdad Bueno es un amigo del instituto De la infancia Que se casa además este año Y bueno pues nos vemos la verdad Que una vez al año Pero bueno Dijimos que teníamos que quedar antes de la boda Y ponernos al día y tal Así que nos hemos quedado por fin Esta noche a cenar Y... Ese es el plan de hoy Así que... Vamos allá Bueno pues ya son las... Casi las 6 de la tarde He vuelto a hacer fotos Que me veis aquí con esta luz Porque tengo el foco aquí Porque ya he cerrado la persiana Porque ya se ha ido la luz Entonces para que me vierais He encendido el foco Pero la verdad que se me reflejan las gafas Y es un poco rollo Me las voy a quitar para que no os mare Pues eso que acabo de venir a hacer fotos Que al final me he tenido que hacer una coleta Porque es que no sabéis el aire que hace hoy Cuando hemos hecho la del primer look Ha sido en plan En serio tío O sea Ya estaba como diciendo Va a ser un fiasco Total Y bueno Esta ha costado un poco la verdad Pero bueno Yo creo que algo vamos a sacar decente Además hay looks bastante guays He hecho 3 looks Y nada ya me he cambiado Para ponerme calentita y cómoda Porque pasa un frío también Haciendo las fotos Y me voy a ir a Mercadona a comprar Y a comprarme la merienda Porque estoy muerta de hambre Y aquí No sé Me apetece guarrerías Y creo que me voy a comprar Las barritas de Mercadona El chocolate Que os enseñé hace meses Que todas me habéis escrito Un montón de veces Viciadas total Y yo llevo mucho sin comprármelas Así que creo que me las Que hoy van a caer Así que nada Esto es el look que llevo Y nada Estoy grabando también Un vídeo de 7 días 7 looks Así que el domingo Después de este vlog Veréis el 7 días 7 looks Que sé que os molan Un montón esos vídeos Y a mí me encanta grabarlos Espero estar inspirada Para daros ideas de looks guays Porque no sé Ahora la época en la que estamos Entre tiempo Es como que estoy muy poco inspirada Porque la ropa que hay nueva Es demasiado veraniega Para el tiempo que hace Y tengo que tirar Desde lo básico Que ya tiro siempre De invierno Entonces es un poco Un poco rollo Pero bueno Yo espero que os gusten Los looks Y nada Eso Que me voy a coger las bolsas Espero que no haya mucha gente Mercadona Ah vale Espera Voy a aprovechar ahora Que estoy aquí Y os voy a enseñar Porque Ya me han llegado Las zapatillas nuevas De correr Y estoy toda motivada Y mirad que guays Son de Nike Las he comprado Estaban rebajadas Y bueno Como os dije Fui la semana pasada A la tienda Nike Me estuve probando El chico me estuvo aconsejando Pero justo el modelo Que él me aconsejaba Allí no tenía ningún color Que me gustara Y entonces online Si que vi un color Que me gustó bastante Y son Estas zapatas Que os parece Están super guays A mi Esta parte de aquí Del final Que veis que tiene como Un pico Ahí super raro Cuando la vi Dije Uff Esto no se si me gusta Pero bueno Todo el mundo que las ha visto Ha dicho que a eso le gusta un montón Y nada Son así En ese color coral Con el toque amarillo Fosfi No se me gusta un montón Porque es super colorida Como a mi me gusta Que yo soy muy colorines Sobre todo para hacer deporte Me encanta ir de colorines No me gustan nada Los básicos Y Pero que luego a la vez Creo que puede quedar Bastante guay Con todo Y nada Eso El modelo por si os interesa Es el Pegasus 36 A ver si no recuerdo mal Pegasus 36 Premium Y eso Pues así Ahí está Esas son En la web de Nike están O sea que si os interesa Las podéis conseguir todavía Habían bastantes tallas Cuando me las pedí Y nada A ver estas que tal Si noto que corra mejor con ellas Por lo menos motivada ya estoy De tener unas zapas tan guays Para correr Y nada Eso Que ahora si No me voy a enrollar más Me voy a coger las bolsas Y la chaqueta Y me voy a hacer la compra Bueno ya estamos en casa Nuestro amigo Pablo Y O sea Se han comprado Un piso Su novia y él Que se van a casar este año Os lo he dicho Y nos lo ha enseñado Y es que lo han reformado Bueno está media reformada Pero está chulísimo Os voy a enseñar un poco Para que veáis Pero es que es muy guay Le he pedido permiso Me ha dicho que sí Que podía grabar Pero está muy guay Tiene cuatro habitaciones Dos baños Super O sea todo exterior Está muy muy guay Obviamente llevan un poquito tiempo Llevan dos meses Entonces todavía falta Mueblar más cosas y tal Pero a mí me ha encantado El suelo Las paredes Mira Esta es la habitación De ellos Luego tienen aquí Otra habitación Que está bastante bien Luego tienen aquí Otras dos habitaciones La bocina está súper chuli Y nada Todo lo demás Saludad Y mirad que guay el salón Es enorme Es que es enorme Y tienen ahí una terracita Y aquí Todo esto No, no Es que es enorme Yo ahí le he dicho Que estaría muy guay Una súper alfombra Pero porque ya sabéis Que se cuida alfombras Pero Y bueno Esta es la que vamos a cenar Pizza Carbonara Mediterránea Nachos El mix de este El comprado de Mercadona Muy guay Bueno pues ya estoy en casa Son las dos de la mañana Y nada Ya he dejado a Vicky en su casa Y me voy a poner el pijama Lavarme la cara Los dientes Y a dormir Porque estoy muerta O sea No sé qué me pasa últimamente Que Que no paro de bostezar O sea Si no bostezo Al cabo del día Y de verdad que no os estoy exagerando 50 veces No bostezo ninguna En serio O sea es que en una hora Puedo bostezar 20 veces Perfectamente O sea no sé qué me pasa Estoy súper cansada Y eso que ya os digo En todas las semanas No he ido al gimnasio ningún día Porque no he podido No he salido a correr O sea No sé O sea que no ha sido tampoco Una semana súper 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 De Caos O de dormir tarde O cosas así Y estoy más cansada que nunca No sé por qué Pero bueno De hecho Antes de irme a por Vicky Para ir a cenar a casa de Pablo O sea A las 8 o así Me he tumbado en el sofá A ver el documental este Que os he contado De De Gabriel O sea Los juicios de Gabriel Fernández Se llama Y me he quedado frita Hasta las 9 menos 5 Que me he despertado En plan Menos mal Porque tenía que ir a por Vicky Así que eso Que he dormido Incluso antes de irme a cenar Y estoy muerta O sea Estoy súper cansada Así que nada Me voy a poner el pijama Y todo lo que os he dicho Que me repito Y Y ya mañana Os cuento Porque mañana no sé Qué plan llevo la verdad Ni idea Y Se presenta un día más casero Eso sí Seguramente ¿Veis? Estoy súper muerta de sueño Así que nada Que Nos vemos mañana Buenas noches Buenos días de domingo Bueno Ya son las 2 y media Del mediodía Y ahora ahora el vlog Porque la verdad Que es que no he hecho nada O sea Me he levantado A las 11 y media O así He desayunado Me he tumbado en el sofá Me he puesto a ver Los juicios de Gabriel Fernández Que estoy toda viciada Hasta ahora Que he dicho Bueno Ana Será hora de que te hagas la comida Aunque tampoco tengo mucha hambre Pero bueno Y Y nada Pues para parar un poco Con la El fin de semana que llevo De comida Copiosa El viernes Sabéis que cené fosters Y comí un montón de chuches En el cine Y un KitKat Ayer comí Tortilla de patata Boquerones en vinagre Chocolatinas Varias del Mercadona Pizza Patatas fritas Bueno De todo Para comerme he hecho Puré de zanahoria Y calabaza Revuelto de verduras Setas Y algunas regañas integrales Y tomatito cherry Con mozzarella Aceite Y albahaca Y nada Eso es lo que voy a comer Y voy a seguir viendo Los juicios de Gabriel Fernández Que la verdad que os digo Me lo está gustando bastante Y está interesante Así que nada Voy a ello Y hoy el día es que se presenta Muy casero La verdad Así que va a ser un poco rollo Al final Pues eso Hay días más interesantes Con más planes Como ayer Y hay días que son de estar En bata y pijama En casa Y es lo que hay Es que soy una persona real Como vosotras Que también tienen Sus domingos de Sofa y manta Y Es lo que hay Así que Nada eso Voy a comer Bueno Son casi las 5 de la tarde Son las 4 y algo Creo Y nada Les había escrito a mis hermanos Para ver si querían venir Esta noche a cenar Porque Pues eso Hacía tiempo que no venían Y tal Y les dije que O sea les he preguntado Y es que justamente Hoy juega el clásico Barça-Madrid Creo que me han dicho Entonces pues Van a ir a ver el partido Pero mi hermano Uno de ellos Sí que me ha dicho Que podía venirse a merendar Si me apetecía He dicho que vale Que sí que yo iba a estar en casa Lo único que no tenía nada Para merendar Así que cuando viniera Que nos podíamos ir a OpenCore Que está abierto los domingos Y Y comprar algo Entonces me ha dicho que vale Que se duchaba y venía Así que nada Me he cambiado Me he puesto cómoda Y Y eso Y estoy esperando a que llegue Para poder ir a comprar la merienda Sigo aquí Viciada No en serio O sea De verdad que es muy heavy O sea Si podéis verlo Nos va a dejar indiferentes Yo me he puesto a llorar En uno de los capítulos Exactamente Este es el 6 Pues en el 5 Me he puesto a llorar Porque es que No logro entender No logro entender En mi cabeza Jamás va A caber La idea de que haya gente Que sea capaz de hacer Semejantes barbaridades A nadie A ningún ser humano Pero menos a un niño Indefenso A su propio hijo O sea Bueno Es que es brutal De verdad O sea es brutal Y Y no sé Estoy Estoy sin palabras Estoy Indignada Emocionada Cabreada No sé En fin Si podéis De verdad Que Que os recomiendo Verlo Porque Porque no Va a dejar indiferente Y Y porque esto No se puede permitir No se puede permitir Pero bueno Que en definitiva Eso Bueno Pues ya son las Casi las Si las 10 de la noche Son ya Y como nos hemos Zampado Mi hermano y yo Tortitas Hemos hecho tortitas caseras Hemos ido a open core Y hemos comprado Los ingredientes Que me faltaban Y hemos hecho tortitas Y estaban súper buenas La verdad No me preguntéis Receta ni nada Porque Ha sido la primera receta Que le ha salido A mi hermano en internet O sea ha puesto tortitas Y le ha salido La primera receta Que le ha salido Es la que hemos cogido Así que Random Y nos ha quedado Súper buenas La verdad Así que claro Hemos acabado de merendar A las 7 de la tarde Un montón de tortitas Y yo estaba súper llena De hecho yo no tenía Pensado cenar Pero he dicho Bueno Ah Cena Y nada Ya he acabado El documental De los juicios De Gabriel Fernández Y bueno La verdad que ha sido Brutal Pero bueno No me voy a repetir más Porque es que parece Que este vlog Va a ser hablar solamente De eso Y nada Eso me he hecho la cena Que mirad lo que me he hecho Ya lo habéis visto Mil veces Por aquí Son chips de boniato Al horno con curry Que ya lo sabéis Y tenéis La receta en Instagram Y luego pues Un pan de pita Con jamón cocido Queso Guacamole Queso ricota Tomate seco Un poco de todo Y ya está Y voy a decidir A ver Que me pongo A ver En la tele Porque no sé Ya se me ha acabado Lo que estaba viendo Y no sé En qué entretenerme Así que bueno Voy a ver Si decido Ver algo Y ya me iré A la cama A leer Que hace días Que no leo Y a dormir Así que no habéis visto Que el finde Ha sido bastante casero Hoy Ayer no No tanto Pero bueno Que nada Eso Que voy a despedir Aquí ya el vlog Porque la verdad Que no tengo Mucho más Que contaros Esto es así Habrá semanas En las que tenga Más cosas que contaros Y semana En las que no Así que Es lo que hay Espero que os haya gustado Que gracias por estar ahí Y nos vemos el domingo Con un nuevo vídeo Que además Nos va a gustar mucho Hasta el domingo Chau Chau